¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo poner teclado en pantalla de laptop HP, Toshiba, Lenovo, etc. Vamos a iniciar abriendo configuración desde inicio. Allí vas a ir a la sección accesibilidad, luego pulsa en teclado. Habilita el interruptor teclado en pantalla. Puedes hacer uso de él si lo necesitas. Adicional a este método, accede de nuevo a configuración desde inicio. Esta vez, en Personalización, darás clic en Barra de tareas. Aquí en el campo Teclado táctil selecciona la opción Siempre. Puedes ver el acceso directo en la barra de tareas. Da clic allí para abrir el teclado en pantalla. Ahora puedes ingresar en el cuadro de búsqueda el comando o SK. Pulsa en teclado en pantalla para acceder a este. Finalmente, en el cuadro de búsqueda ingresa teclado. Abre el teclado en pantalla para tener el acceso a este teclado. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.